Música 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 En cualquier amor de mi vida y de mi vida no tiene luz de mi piel Lo siento que a sus raíces son cicatrices y se sientan en mi pecho Y así, y así feliz, y mi amor, y el 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 amor Y así, 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 y El paso real de mi pueblo, que tanto no se dio contento Ahora me ve, padeciendo con un entrebastimento Borracha y alma, me siento, me loco y cantaré La vida pasa y Dios sí, no voy a buen amigo con este padecimiento Tu imagen anda conmigo, con un castigo, sobando mi pensamiento De tanto pelear contigo, que me acabó el sentimiento Aquí voy solo querido, adolorido, cantando de mi lamento Con mi cuarto peregrino, por tus caminos, con un amor en el viento Reambulando el destino, caminando, pero muerto Palabra que últimamente no desayuno ni almuerzo Mi ser es un hijo, el caña, cumplice de mi tormento Me conformo con la alma, mi cuerpo, cuando me juez Deja de cantar tan triste, para guatar el manteco Mira que el río de mi santo, de romano, si está seco Vierve como el diagrupo que tiene su razón Vierve como el diagrupo que tiene su razón Vierve como el diagrupo que tiene su razón ¿Cuál es el virus? ¡Vierve como el diagrupo que tiene su razón